La obra, bueno, hicimos esta especie de movida, diríamos, con la ayuda de todos ustedes, porque llegamos al último piso de la estructura, que nos agarró la pandemia, desde que comenzamos, tuvimos muchas dificultades. Así que, bueno, agarramos y después de eso nos logramos que la gente comience a tenerlo nuevo en cuenta que esta es una obra de altísima llegada social. Ustedes saben que esto es para albergar pacientes del hospital, pero también no tengo duda que va a servir para un montón de cosas más, en infancia, adolescencia y demás, porque no hay una entidad que pueda albergar, digamos, cuando hay alguna problemática social relacionada con la salud, obviamente. Así que, bueno, la idea era que hoy visibilizar nuevamente lo que estamos haciendo, sabiendo que empezamos con los cerramientos una vez que se termine este piso y, bueno, pedirle a la comunidad que siga y que se adhieran nuevos socios y que nuevas empresas sigan aportando, intendentes que también no han dejado nunca y otros nuevos que se sumen. Así que un poco la idea era esto, ¿no? Decir cuánto falta ya es una utopía por parte nuestra, ¿no es cierto? Porque realmente estamos hablando de más de 100 millones de pesos terminar semejante edificio. Pero nosotros seguimos adelante, paso a paso, tratando de ver, a ver de qué forma podemos cerrar por lo menos dos pisos para poder comenzar a funcionar dentro del edificio. Ese es un poco el sueño nuestro, ¿no? Entonces, tratamos de pedirle a toda la zona, a toda la ciudad, que siga apoyando porque realmente se puede ver perfectamente en qué estamos gastando el dinero, ¿no? Este espacio va a ser un espacio para todos. O sea, es un espacio que la comunidad y la región lo necesita para pernotar justamente los pacientes que están internados, sus familiares puedan estar ahí y poder llegarse más cerca al hospital y estar en contacto con la persona que tiene internada. Simplemente decir gracias, gracias a toda la comunidad villamariense y a toda la región y a todo aquel que aporta para esto que es de la comunidad. Gracias.